Mucho cariño, aquí está este tema que dice... ¡Vuelve! ¡Vuelve, mi amor! ¡Vuelve! ¡Con cariño para Pihuacho! ¡Para Rosa! ¡Para Diana Tiroco! ¡Para Blanca Chupes! ¡Y para Toñita! ¡Vuelve! ¡Vuelve, mi amor! ¡Ay! ¡Feliz 50 años, queridos! Sentando en el silencio, nada amado de la diosa Y pensando en una princesa superquina Sin comprender el que nos pasó Siento que se me rompe el corazón Mirando la distancia del infierno llegará He pensado una y mil veces en tu amor Sin comprender que nos pasó Siento que se me rompe el corazón ¡Vuelve, mi vida! ¡Vuelve! Que sin ti no sé vivir Vuelve a la orilla de la noche Que tus ojos son estrellas Yo necesito de tu luz Para Gilberto Serrano Para Hugo Cabellos Para el ingeniero Ayulo Con mucho cariño Sentado en el silencio, tan amado de Dios He llorado en el silencio, tan amado de Dios He llorado en el silencio, tan amado de Dios He llorado en el silencio, tan amado de Dios He pensado una y mil veces en tu amor Sin comprender, sin comprender que nos pasó Siento que se me rompe el corazón Vuelve a la orilla de Dios Vuelve, mi vida, vuelve Que sin ti no sé vivir Vuelve a la orilla de la noche Que tus ojos son estrellas Yo necesito de tu luz Para Elisa Y Andrés Amor eterno Sin llorar, Elisa, sin llorar Sentado en el silencio, tan amado de Dios He llorado una y mil veces, estoy perdida Sin comprender, sin comprender que nos pasó Siento que se me rompe el corazón Vuelve, mi vida, vuelve Que sin ti no sé vivir Vuelve a la orilla de la noche Que tus ojos son estrellas Yo necesito de tu luz Vuelve, mi amor Vuelve Vuelve, mi vida, vuelve Que sin ti no sé vivir Vuelve a la orilla de la noche Que tus ojos son estrellas Yo necesito de tu luz Para TV Grande del Norte Para Dani César Para Margot Cecilio Y para Mariamachi Con mucho cariño El tema El tema Para Marisol Nena Omar Moncela Chantal Bigote Tito Olivares Para Maribel Tina Con cariño El tema El país